Abanderados bajo el lema de promover la paz entre las distintas naciones del mundo, más de 1.500 artistas procedentes de 50 países y 17 estados de la República Mexicana se dieron cita en el Estadio Francisco Villa de la Ciudad de Zacatecas para ser partícipes del acto inaugural de la folcloreada 2016, que por primera ocasión se realiza en el continente americano, teniendo por sede la capital zacatecana, acto que fue encabezado por el mandatario estatal Miguel Alonso Reyes, quien dio la bienvenida a los embajadores del folclore internacional a una fiesta artística impregnada de color, tradiciones y la esencia de cada nación y región participante. El pueblo y el gobierno de Zacatecas damos la más cordial bienvenida a todos los participantes de la folcloreada mundial 2016. Es un honor recibir en nuestro estado a más de 1.500 artistas, bailarines, músicos y artesanos, grandes exponentes de la danza, de la música y tradiciones de 50 países del mundo. Zacatecas, el destino cultural de la ciudad, por excelencia de México, se complace en ser anfitrión de esta gran fiesta de la danza, que por primera vez se lleva a cabo en el continente americano. Es un orgullo celebrar aquí en México la quinta edición de la folcloreada mundial. Es particularmente en Zacatecas, en esta ciudad y en este estado. Un encuentro que se realiza cada cuatro años y que se ha celebrado en distintos países, en Japón, en Hungría, en países bajos, en Corea. Esta distinción la hemos alcanzado gracias a la proyección y el prestigio del Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Baquera Contreras, que a lo largo de más de 20 años se ha caracterizado por promover las culturas y tradiciones populares de México y del mundo a través de la danza. Del 31 de julio al 7 de agosto, plazas, plazuelas y callejones de la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata se convertirán entonces en los foros de expresión artística de las delegaciones participantes de esta edición de la denominada Olimpiada del Folclore Internacional. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias. Juan Pablo Castro.